Llega Halloween y el ambiente empieza a disfrazarse de calabazas, fantasmas y brujas. El naranja y el negro empiezan a ser parte de toda la decoración. Y por supuesto, los disfraces en todas sus variedades son infaltables. En este mes, cualquier disfraz es válido y el mercado ofrece una variedad infinita, incluso para nuestras mascotas. Va finalizando el mes de octubre y eso significa una sola cosa, Halloween, un día de diversión que por ningún motivo nuestra mascota se puede perder. Y ahora podemos encontrar una gran oferta de diseño de ropa para mascotas, que también tienen unos disfraces para sorprender, así como lo hace Alebrijes Pet Love. Alebrijes es una empresa de moda para mascotas. Nuestra prioridad es la comodidad de las mascotas, a la vez que ofrecemos diseños innovadores. En esta temporada tenemos los disfraces para Halloween, intentamos sacar unos disfraces exclusivos que no fueran iguales a los que se encuentran en el mercado. Un diseño diferente, tenemos el de Reina del Pacífico, tiene una connotación cultural, él representa nuestra variedad cultural, gastronómica, la belleza de nuestros paisajes. El de Harley Davidson, pues también no lo habíamos visto y decidimos sacarlo al mercado. Y tenemos uno de astronauta y otro de Harley Quinn, otra heroína. Con diseño navideño surge esta iniciativa para la que posteriormente se crea un logo y un significado hermoso de su nombre, ya que Alebrijes en la cultura mexicana significa ese compañero espiritual que está contigo en el camino hacia el más allá. Bajo esto Estefan y Juan Diego crean con la mejor calidad para los peluditos. Nos preocupamos mucho por la calidad de las prendas, que sean telas y materiales de primera calidad, que no les impida la movilidad a los perros y a los gatos. Obviamente pues una prenda de vestir no es natural para ellos, pero tratamos que sea lo más cómodo posible. Ya las prendas de vestir para mascotas han evolucionado mucho, digamos, ya las personas prefieren tenerlos vestidos, esto les da varios beneficios, es una barrera física para las garrapatas, no los puede aplicar los mosquitos, los previene cambios de temperatura, entonces tratamos siempre que las telas sean frescas para que ellos se sientan cómodos. Estefani es economista y negociadora internacional y Juan Diego es profesional en mercadeo y publicista, pero el amor por los animales y el gusto por vestir a sus mascotas los hizo convertirse en todos unos creadores de trajes para peluditos con la ayuda y asesoría de su familia. Contamos con el apoyo de algunos familiares, mi suegra que ella es confeccionista también, ellos saben mucho del tema de la costura y ellos nos ayudaron como en la parte de los moldes, de cómo empezar a coser porque empezamos desde cero, ahora ya sabemos bastante del tema, y la parte de diseño también es empírica mía, yo soy, digamos, la diseñadora, entonces yo llego en algún momento, me siento, me pongo a dibujar, a hacer bocetos, miro algunas ideas y de ahí sacamos todos los diseños. La relación con los propietarios de las mascotas que llegan a adquirir estos trajes se afianza cada vez más gracias a la calidad de estas prendas, donde siempre está de primero la comodidad de la mascota. Lo primero que tengo en cuenta es que no vaya a incomodarles en su movimiento natural, entonces, por ejemplo, nosotros no sacamos vestidos que les tapen sus paticas, no sacamos zapatos, materiales, perdón, accesorios para la cabeza, muy pocos, por ejemplo, este disfraz tiene un sombrerito, pero el cual nosotros lo sacamos principalmente para que se usara en el lomo o para el momento de tomar la foto. Y ya después, el resto del día, el perrito puede andar con su sombrero aquí en el lomo o que se lo quiten, pero como pueden ver, sus paticas están libres, entonces ellos caminan felices, no tienen como accesorios que los incomoden. Para asegurarse que todos queden conformes, Alebrijes tiene un probador con todas las tallas y si es necesario, sin ningún problema se realizan los ajustes a la prenda. Lo único importante es que la mascota quede cómoda y su propietario feliz. Tenemos una guía de tallas, las personas miden sobre todo el pecho, la parte de acá del perro y la parte del cuello. Con eso ya sabemos qué talla es, pero pues a pesar si de pronto hay alguna dificultad o cuando le llega la prenda no es la talla, pues siempre tratamos que se le pueda cambiar o que finalmente su orejón pueda disfrutar la prenda sin ningún problema. Así que ahora es el momento de que tu mascota sorprenda en cada fiesta y concurso de Halloween que haya. Lo importante es salirse de los trajes comunes, ser originales. Ahora que estamos en temporada de disfraces, las personas siempre buscan que sus hijos luzcan lo mejor posible, entonces les brindamos unos diseños confortables, diferentes. La idea es que no tengan, digamos, como el mismo disfraz de todos los años, sino que puedan lucir algo distinto, que llamen la atención, que sean como el tema de la fiesta. Y pues ahora que hay muchas fiestas y desfiles, pues que puedan participar y que puedan llevarse todos los premios. Ya todos los trajes para Halloween están listos. Solo si tienes una mascota de talla grande, debes hacer el pedido tres días antes. Para adquirirlo, puedes contactarte por redes sociales. Nuestras redes sociales en Instagram es arroba alebrijespetlove, en Facebook, alebrijespetlove, se escribe alebrijespetlove. Ten en cuenta las habilidades y personalidad de tu perro a la hora de elegir el disfraz que mejor se ajuste a tu mascota. Vamos a otra pausa y ya regresamos a Huella Animal. ¡Gracias!